Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy Fernando Fernández Arias, el director de programación de la Casa de América y les quiero dar a todos la más cordial bienvenida a esta actividad. Es una actividad muy especial y es uno de esos actos en los cuales uno se congratula, en mi caso, de trabajar aquí en esta casa porque es un verdadero honor contar con la presencia de una de las principales cineastas, las cineastas más relevantes del cine contemporáneo. Lucrecia Martel es la autora de cuatro largometrajes, todos ellos en el siglo XXI. La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza, que todos pasaron por el ciclo de festivales con gran éxito, por todo el circuito, por Sundance, Berlín, el Festival de Cannes. Y ahora tenemos la película Zama, que refleja además la parte final de la etapa colonial española en el continente americano y que también tenemos el privilegio de preestrenar aquí en la Casa de América mañana, antes de su estreno en las salas comerciales el próximo fin de semana. Lucrecia Martel es autora de un cine personalísimo, de una poética muy sutil, donde el sonido además tiene un papel esencial. En una entrevista que le leí hace poco, ella afirmaba que no tiene un pensamiento muy claro, o en ocasiones sobre los encuadres o la puesta en escena, pero que llegó a ellos a través de la concepción sonora, puesto que la imagen, decía, se desprende de un concepto sonoro. La clase magistral que nos va a dar esta tarde, Lucrecia Martel, se titula Fonurgia, la perspectiva sonora del cine y la escritura, con un subtitulado muy interesante que voy a leer, Artificios y triquiñuelas de la narrativa audiovisual para desnaturalizar todo, todo lo que podamos. ¿Por qué es importante no filmar, no hacer cine? Muchas gracias, Lucrecia, por estar hoy con nosotros. Es un odor para mí darle la bienvenida a la Casa de América, a Lucrecia Martel. No sabía sinceramente cómo empezar esta charla, sobre todo porque ya la di muchas veces, y voy a repetir cosas que dije cuando era más joven y fresca. Y me da vergüenza ver cómo quedará eso en YouTube, la comparación, ¿no? Los adictos a YouTube que ven la versión vieja y la versión nueva. Entonces, para aquellos adictos, no sean malos, no comparen. En estos días, estuve haciendo la prensa de... Uy, es re fuerte esa luz. Creo que la otra vez dije lo mismo. Esa no se puede apagar. O dimerizar. Los otros días... Ah, lo tengo acá. No, 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 me corro yo, me corro yo. Los otros días... Estos días, estuve haciendo la prensa de mi película, de esta nueva Sama, y como varias veces tuve que responder sobre una cuestión, decidí empezar con esa cuestión hoy, para luego, sí, iniciar el sistema de repeticiones de ideas que, como les digo, ya están en YouTube. ¿Habrán notado que cuando alguien habla de las películas de cine de autor, donde una bolsa donde yo entro, la gente dice que son intelectuales, que, bueno, intelectuales, frías, bueno, esas cosas. Y resulta que cuando lo opuesto a eso, a lo intelectual, es el cine, es otro cine que en general coincide con el cine comercial, el cine... Siempre doy estos ejemplos que me parece injusto a veces citar películas como si fuesen lo opuesto, pero bueno, son películas que han sido muy exitosas y muy mainstream, como Bajos Instintos, Pretty Woman, Nueve Semanas y Media. Vamos a detenernos en esas tres películas que nadie diría, o estoy segura, ninguno de esos directores van a tener que soportar la pregunta, que también es un poco un pequeño insulto, que son intelectuales. Sin embargo, ese cine... Les digo esto porque vengo como herida, herida por la prensa, no. Ese cine necesita de tanta precisión, inteligencia, previsión, análisis, como cualquier película de estas que se ponen en el cine de autor y que se llaman intelectuales. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos no le hacen la pregunta de lo intelectual donde un poco a los intelectuales los dejan en el lugar del sin alma, del poca emoción, de menos populares? ¿Por qué quedamos de ese lado? Porque ese sistema intelectual con el que se construyen esas preguntas sencillamente es hegemónico, es el que ha performado la narrativa del último siglo. Y entonces, cualquier alternativa a ese sistema que tiene tantos ingenieros inteligentísimos y habilísimos detrás de esas películas, parece, digamos, ese sistema narrativo parece normal. Y cualquier cosa que uno haga alternativa a esa entra en la categoría rareza, cosita rara, película difícil. Simplemente es otra forma de contar las cosas. Y lo que pienso yo, y estoy segura que compartimos, cuanto más diverso sea todo, mejor para todos nosotros. Porque es tan difícil entender de qué se trata la existencia y es tan difícil que alguien, uno solo, dé una respuesta a eso, o pocos, que necesitamos de la mirada de todos. Y la narrativa es, de alguna manera, una construcción... Este es el director de fotografía de Sama, no sabía que iba a estar acá. Es tan difícil, digo, resolver todo esto que hacemos, hacer películas, toda esta actividad expresiva del ser humano, creo que apunta finalmente a tratar de encontrar alguna respuesta, algún sentido al porqué la existencia. Bueno, no me quiero poner muy cósmica, pero resulta bastante difícil, no sé ustedes, ojalá que algunos hayan acá que todavía crean fuertemente en algo y que la vida no necesiten darle una respuesta diaria a eso del sentido de la vida. Bueno, solo quería empezar con una aclaración que, claro, como no han estado en las reuniones de prensa, dirán, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, solo para que sepamos que intelectual es todo. Este cuadro es nueve semanas y media y también el cine de autor. Miren, puse este cuadro... Bueno, les voy a contar una historia que no sé si ya... Bueno, me da mucha vergüenza de repetir las cosas, pero ya está. Este cuadro, que ni siquiera sé si es el original, un fenómeno típico de Internet, que puse La noche estrellada a Van Gogh y apareció este, entre otros parecidísimos, y no detecto cuál es el original. Por ahí algún experto... Bueno, es un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Supongamos que este u otro parecido estaba en la casa de mi abuela, en una habitación donde ella tenía sus cosas de costura. Mi abuela cosía, mi abuela paterna. Y mi otra abuela materna, cuando no se veían tanto, pintaba. Y yo pensé que este cuadro que estaba en la pieza de costura de mi abuela paterna era de mi otra abuela. Y durante mucho tiempo pensé eso. Y también pensé que era un original. Y obviamente no era... Este cuadro se imaginarán que no estaba en Salta. Pero bueno, ni me di cuenta que no era un original, ni me di cuenta que no era de mi abuela. Y este cuadro para mí fue muy revelador de un concepto que después, con el tiempo, me fui dando cuenta que era la clave con la que yo pude pensar algunas cosas. Y les digo, no sé a ustedes qué les parece, pero yo cuando uno ve este cuadro parecería que está bajo el agua, ¿no? Como ese árbol parece como un alga, un ciprés, me imagino será... parece un alga y las volutas que forman ahí las nubes dan la impresión y la distorsión incluso misma de las estrellas, de la luz de las estrellas. Daría la impresión que esto lo estamos viendo bajo el agua. Desde muy chica, yo tuve problemas respiratorios, jazma, bueno, en fin, esas cosas de algunos niños. Y este cuadro para mí, no sé por qué lo relaciono mucho con eso, porque era esa sensación de no poder respirar, ¿no? Estar bajo el agua para un humano, una señal bastante nítida de no poder respirar. Y un poco a partir del cuadro pensé en esa idea de que, bueno, también yo estaba inmersa en el aire, ¿no? Cuando uno está en una... La experiencia más clara, más nítida de inmersión es cuando uno por primera vez se anima a meterse bajo el agua, se queda un buen rato ahí abajo y experimenta qué es estar inmerso. Pero si uno tiene un problemita para sacar el oxígeno del aire, también experimenta qué es estar inmerso. Y el aire y el agua comparten una característica física que es la de que son fluidos elásticos. De alguna manera, para mí, la idea de estar inmersa en el aire y la pileta, de alguna manera, como experiencia, cubo posible que haya en una casa para experimentar la inmersión, se relacionaron fuertemente con el sonido. Y no muy casualmente, el sonido para moverse, para desplazarse, para que tengamos la posibilidad de escuchar. Necesitamos que haya un medio fluido, un medio elástico, perdón, un fluido elástico donde las ondas se desplacen, ¿no? Y así, lentamente, fui llegando a un concepto que lo voy a... Acá traje los materiales. No, gracias a Casa de las Américas que me proporcionó este cubo, que es de Habano. No sé qué están desarmando en Casa de las Américas. ¿Este no se abre o sí se abre? Ahí está. Bueno. Esta parte... Bueno, lo vamos a hacer sin sacar esto para no demorar. Supongamos que esto no está, esto de acá adentro, ¿no? Sencillamente que esto sea un cubo. Supongamos que esto sea una piscina, esto es un efecto que yo hago mucho en las charlas, que es inolvidable. Miren, si bajan las luces van a ver que es inolvidable. Se pueden bajar las luces al punto de la oscuridad. Rui. ¿Dónde está Rui? Una pantalla, algo. Va a tener que ser, ah, claro, un corte abrupto de... Más todavía. Lo voy a poner acá como si fuese magia. Bueno, supongamos que esto es una pileta de natación, ¿no? O sea, la experiencia más probable que tiene una persona de experimentar la inmersión de manera violenta. Entonces, si con una cierta habilidad nos vamos hacia abajo, vieron que no es fácil quedarse en el fondo de una pileta, y miráramos hacia arriba, ¿qué es lo que hay? Uno ve un rectángulo de luz, ¿no? Y estamos ahí abajo y el sonido nos llega un poco raro, un poco, obviamente, distorsionado, con esa particularidad que tiene el sonido bajo el agua. Y estamos ahí mirando ese ruido que nos viene, los sonidos que nos vienen de arriba, que qué puede haber, pájaros, niños jugando, la máquina de cortar pasto. Y si alguien se tira la pileta, lo percibiríamos, bueno, uno, porque lo veríamos, veríamos que alguien cae al agua, pero supongamos que tuviésemos los ojos cerrados, también sentiríamos un movimiento, un temblor en el agua, ¿no? Ahora, si nosotros pusiésemos esto así, que este es el momento de la magia, esto podría ser un cine, ¿no? Y esto, que es un cubo de aire, que es el cubo de aire donde se despliega el sonido en el cine. Y por eso, le digo yo a mis colegas, cuando voy a dar charlas a las escuelas, el cine es 3D desde que existe el sonido, porque la dimensión, la tercera dimensión se la da el sonido, esta es mi teoría, que por supuesto no tiene ninguna base científica más que estos experimentos, y para qué contradecirme, ¿no? Si traje todo esto desde allá. Pero para qué, digamos, esto no lo hago para descubrir nada, ni para que ustedes, lo voy a mostrar, por no sea que alguna arista se pierda esta. ¿Para qué me sirve a mí pensar esto? ¿Para descubrir la pólvora? No. No, sino para entender esa herramienta que propone, de trabajo que propone el cine, con la que nos permite trabajar el cine, que no esté tan fuertemente basada, que no se basa en el diseño de la imagen, en el manejo de la luz, que sin duda es la cosa a la que más atención le prestamos en nuestra cultura, ¿no? Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que nuestra cultura es fuertemente visual, que seguramente va rumbo a cambiar en otra dirección, pero hasta ahora, hasta ahora, podemos decir que el sentido que se ha impuesto sobre los otros es claramente la visión, y en el cine, en las escuelas de cine, cosa que lentamente, por supuesto, va a ir cambiando, también es la atención a la luz y a la imagen, al encuadre y a todos los aspectos que tienen que ver con la imagen, lo que más, el primer abordaje, y a veces casi el único, depende de la escuela, que se hace sobre el cine. Entonces, diríamos que todo, y miren, vayan a la parte de cine, de una librería, de ahí, de la Casa del Libro, y vean cuántas veces aparece la palabra luz en los libros de cine clásico, y cuántas veces aparece la palabra sonido en los un poco últimos, porque es un tema al que ahora se le está prestando más atención. Entonces, curiosamente, todo nuestro entusiasmo de directores de cine y gente que trabaja en el cine está puesto sobre esta superficie plana de luz y todo este volumen bastante olvidado y bastante abusado, porque ahora existe el Atmos. Todavía no sabemos usar el 5.1 y ya apareció el Atmos, que es un sistema que tiene creo que hasta 64 parlantes por todos lados, y por ahora de la manera que lo están usando es para que un helicóptero vaya de una punta a la otra de la sala, el sonido, un mosquito de vuelta, bueno, como un sonido, una forma un poco de desplazar objetos dentro de la sala y todavía no le estamos encontrando la vuelta. Yo nunca lo usé, porque se imaginan el Atmos hasta que yo lo pueda usar, va a pasar tiempo. pero he visto pruebas y es así, es el helicóptero, la pelota que rebota, una cosa como si estuviéramos yendo por primera vez a una feria del cine, a una feria de esas de principios de siglo y la imagen del tren que se viene a cámara. Bueno, ¿y para qué me sirve a mí esto? Cuando yo decidí contarles esto, porque quizás acá no hay tantos colegas como cuando doy clases, pero decidí contarles esto porque me parece que es bastante claro y también va a ser claro para comprender cómo es posible pensar en el cine por otro camino. Ahora me llevo, no, no me lo he echado, lo voy a dejar así, a riesgo de quedarme sin batería. Y entonces, cuando uno dice que la cultura nuestra es visual, no sé si alguien no está de acuerdo por levantar la mano y opinar otra cosa, o incluso hacer una pregunta o lo que sea. ¿De dónde para mí hay una implicancia con el, digamos, además de esta idea de, ah, otra cosa, cuando uno está en el fondo de una pileta y alguien se tira, se tira bombas, supongamos, no sé cómo le llaman acá, tirarse, no de cabeza elegantemente, sino como si fuese una bomba de carne y uno se tira de esa manera en la pileta. Supongamos que nosotros estábamos abajo haciendo esta experiencia filosófica de la inmersión, cerramos los ojos y un primo se tira de esa manera al agua. Lo vamos a percibir aunque tengamos los ojos cerrados, ¿no? En el cine, de una manera más sutil, porque es más sutil el desplazamiento de las ondas sonoras en el aire, sucede lo mismo. Aunque uno puede cerrar los ojos, pero el sonido de la película nos va a invadir de cualquier manera. No se puede cerrar los oídos. Hay unas formas, me parece. ¿Qué fue lo que leí? Que hay, bueno, hay unas formas de anular. No sé si han visto que cuando uno está, por ejemplo, en una oficina trabajando y hay una luz que hace un... como ni bien uno llega a la oficina se vuelve loca, pero más o menos a la media hora ya no lo escucha. Más bien es el cerebro el que obtura ese oído, ¿no? Pero tendría que ser un sonido constante porque solamente lo constante desaparece. Esto es un concepto que luego volveremos a traer respecto de la realidad. Lo que se vuelve invisible, así como lo intelectual en Pretty Woman se vuelve invisible, se vuelve invisible por constante, por hegemónico, por extendido, por tan usado, se vuelve invisible. Así un sonido también, un sonido molestillo, así de una lámpara, algo. después de un rato el cerebro ya no lo escucha más. Y es el cerebro, no el oído, ¿no? Pero nosotros si estamos en el cine, cerramos los ojos, no nos vamos a poder sustraer a la experiencia del sonido. Todos habremos visto acá por la generación, veo que Halloween, es posible que lo hayamos visto todos, o alguna película así donde se viene un cuchillazo, se viene un hachazo o alguna cosa que uno prefiere no ver, cierra los ojos y el sonido nos va a generar de alguna manera una imagen que cuando contemos la película vamos a contar ese momento aunque no lo hayamos visto. Significa que es muy difícil sustraerse al sonido. el sonido es casi lo inevitable en el cine, ¿no? En la experiencia debe haber una película. Pero este esquema de la inmersión para mí tiene otras implicancias y es en la idea de tiempo. En el tiempo nuestro, el tiempo que más usamos y el que en cine usamos para representar, cuando queremos representar la estructura de nuestra película. Hacemos una línea, si ustedes tienen amigos o ustedes mismos están en este tema, habrán visto que se usa una línea y uno pone, bueno, principio de la película y las distintas cosas, uno va marcando cosas así como un poco para orientarse, para tener una imagen total de la película. Eso que es muy útil, es muy efectiva y bueno, después cuando uno va a un museo o va a cualquier cosa, los esquemas de tiempo usan mucho de esta línea donde se van marcando los eventos, uno detrás del otro y puede llegar el momento y de hecho ha llegado el momento en muchos libros de historia en donde parece ser que no hay otra posibilidad que se orden. Hay una manera inevitable de que a tal acontecimiento le siga este, medio que nos olvidamos que era un esquema y empieza a ser la verdad. A esto, después de esto, le sigue esto, le sigue esto y le sigue esto y eso que era un esquema que nos ayudaba para manejarnos se empieza a volver lo irrefutable. y otra vez por constante dejamos de acordarnos nos olvidamos más bien nos olvidamos que era una cosa que habíamos inventado para ayudarnos a pensar y el problema es que nos olvidamos de tantas cosas que la habíamos inventado para pensar que para hacer cine que necesitamos ver el mundo, digamos, los que hacemos cine necesitamos ver el mundo entender las cosas que nos rodean, tener una perspectiva sobre las relaciones que sea un poco fresca, nueva, porque si no uno ve lo de siempre. En Le Camel otro día daba el ejemplo que es bastante claro, si un extraterrestre cae, bueno, un ejemplo nítido de esto que en Sama para Sama fue muy importante pensar sobre esto fue el europeo cuando llega, digo el europeo porque no solamente de España llegaron, también llegaron de otros lugares, cuando llegan a América lo que ven solamente pueden entenderlo y sobre todo al principio bajo las categorías de lo que ya conocían, ¿no? supongamos el extraterrestre llega hoy acá a España a Chuecas y hay un restaurante, supongamos que sea verano, la gente comiendo afuera y hay un poco más allá un tacho de basura y hay alguna persona comiendo ahí. no entendería por qué en nuestro planeta hay gente que come en la mesa cosas más o menos con lindos colores, bien ordenada la comida en el plato y otros que comen cualquier cosa mezclada en un tacho basura y aunque no entienda que una cosa es basura y la otra y los dos actos se parecen a comer seguramente pensaría y bueno, ¿por qué no se va a comer al otro lugar este hombre? ¿Por qué no se sienta ahí que hay una comida que parece mejor en mejores condiciones? Esa es la mirada que necesitamos para contar, que necesitan los escritores, que necesitan los actores, que necesitan los padres, las madres y los sobrinos. Esa es la mirada que necesitamos todos para no repetir estupideces y que es la contraria de la que usan muchas veces en la televisión donde más bien tratan de no usar esa mirada fresca. Entonces, para ver de nuevo necesitamos un poco sustraernos a todo lo que sabemos y a todo lo que hemos aprendido. Para hacer ese esfuerzo de reeducación de nosotros mismos hay que apelar a cualquier cosa, incluso a este cubo de acrílico y estas ideas de dudosa calidad científica. porque para pensar es necesario todo, incluso la mentira, todo lo que nos saque de nuestros esquemas y es que amanecer, que con esto ya significa todo, cualquier cosa que nos saque de nuestros lugares comunes. cuando uno dice un lugar común, cuando se quiere referir a eso es un lugar común, ¿qué significa un lugar común? ¿un barrio obrero donde la arquitectura no es muy agraciada? No. Un lugar común es un lugar que está tan transitado que ya ni lo vemos. y ese es el peligro de la narrativa. Ese es el, como les digo, es el peligro no solo de la narrativa sino de todo nuestro estar en el mundo, acostumbrarnos a ver cosas, resistirnos a ser extraterrestres aunque sea unos segundos para tener una visión para poder ver otras cosas. Hay un ejemplo también que doy y debe estar también en YouTube, un ejemplo muy bueno de la literatura que no sé si habrán leído, hay una de las pequeñas descripciones que hace Italo Calvino en las ciudades invisibles dice que había una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, una ciudad por supuesto ficticia, en donde se instalaban las casas de los ciudadanos y en la medida en que las relaciones se establecían entre unos y otros iban extendiendo hilos de color, por ejemplo, una relación de amor, un hilo rojo, una relación comercial, un hilo verde, bueno, en fin, hilos de colores en la medida que las familias se iban involucrando unas con otras, hilos negros, si había odio, estoy inventando, pero eran hilos de colores representando los distintos tipos de relación. Llegaba un momento que en la ciudad no se podía caminar de todos los hilos que había y entonces abandonaban todas las casas y fundaban otra ciudad donde era posible establecer otras relaciones. Imagínense la posibilidad, los que están pensando en separarse, divorciarse y eso, deben escuchar este cuento como una especie de bálsamo de protector solar que les cae sobre su cuerpo. Imagínense qué maravilla poder fundar de nuevo una ciudad y repartir otra vez las relaciones de otra manera. Con el pensamiento pasa eso. Está tan densa ya la madeja de lo que nos rodea, está tan densa las relaciones que hemos establecido con las cosas, con las ideas, con los objetos, con las emociones que cada tanto hay que tratar de refundar la cosa aunque sea hacer el intento para poder percibir otras cosas en lo que nos rodea. Mucho más eso para la gente que hacemos cine que ver películas porque las películas por supuesto que nos sirven para que aprendamos a hacer películas pero mucho más pero mucho más sirve encontrar herramientas para observar la realidad porque la realidad es infinitamente más compleja que cualquier película. Entonces, bueno, la relación con el tiempo de esto es la siguiente. les estaba hablando de esa línea donde íbamos organizando los acontecimientos. Esa línea parte siempre en general de la izquierda no he visto nunca un caso en donde la línea parte del lado derecho. Esto es seguramente por nuestra domesticación con la escritura y nuestro entrenamiento tan efectivo en leer de izquierda a derecha. La línea parte de la izquierda hacia derecha como una flecha de sentido. Los acontecimientos se van organizando ahí y esa es una idea de tiempo muy fuerte con la que se manejan y muy defendida por muchos científicos que dicen que el tiempo tiene un sentido porque el universo está en expansión y otras cosas. Y hay otros científicos que dicen que no es tan así. No importa si es, como les digo, esto, imagínense que mi formación científica es falaz. Entonces, no cuento esto para revelar ninguna verdad sobre la ciencia, el tiempo, etcétera, sino solamente para tratar de encontrar formas de corrernos de nuestro pensamiento cotidiano y ver si es posible por unos segundos tener otro que nos permita ver algo. Pero supongamos que, ah, y ese tiempo está muy relacionado con la vista, creo yo, porque siempre nuestra mirada va hacia el futuro. Todos nuestros gestos, por algún motivo, hemos puesto el futuro hacia adelante, vamos hacia el futuro, dale para adelante, olvídate, ¿no? El pasado siempre está atrás, siempre le damos la espalda al pasado, nos aliviamos del pasado dejándolo atrás. Y entonces, en esa línea de tiempo, caminamos con la carita hacia el futuro y esa línea, esa flecha, bien se podría, ese esquema de tiempo que usamos, bien se podría relacionar con la mirada. Ahora, y nos manejamos y es un esquema muy eficiente y efectivo y sirve muchísimo para, 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 nada, para movernos diariamente. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos el esfuerzo de pensarnos uno que sentamos que nos sirve más? Yo me inventé este, pero imagínense que quizás ustedes tienen otro cuadro que había en la casa de las abuelas de ustedes u otra cosa que los llevó a otra idea y pueden inventarse una forma de pensar el tiempo que se adecue más emocionalmente a lo que ustedes, a lo que ustedes necesitan para ser extraterrestres por un rato para avisparse, ¿no? Y este sistema de tiempo, ah, entonces, si yo pienso que esa línea de tiempo está muy relacionada con la visión y digo, voy a pensar en un tiempo, en un esquema de tiempo que se relacione con el sonido porque todo esto me encanta a mí, entonces, y por una intuición una intuición que surgió de ver conversar a la gente sobre todo en el caso mío, a mi mamá hablando por teléfono, cómo funciona el tiempo en el discurso, en el monólogo, sobre todo cuando el monólogo ya después de dos, tres minutos, quince minutos de conversación telefónica, ya uno ha entrado en una pasta de palabras que un poco nos hacen y bueno, y con esta locura de los verbos pasados, presentes que uno usa cuando habla y uno puede observar en la persona que habla por teléfono mucho rato que hay momentos donde cuenta, cuando se cuenta hechos pasados, digamos, ¿hasta qué punto el hecho que cuenta pasado no se hace presente cuando uno lo cuenta? Cuando alguien cuenta la muerte de alguien querido, una emoción lo invade. ¿Qué es exactamente eso que pasa? ¿Qué es ese presente de una emoción pasada cuando uno recuerda o alegría o lo que sea y el cuerpo siente de nuevo lo mismo? Eso es un fenómeno extraordinario cuando uno recuerda y una emoción te invade o sentís un olor y una cosa de un recuerdo de alguien o de alguna situación de una familia no sé, una comida familiar o lo que sea nos invade qué está pasando en ese cuerpo con respecto al tiempo. O por ejemplo cuando uno desea muchísimo algo y ese deseo nos inflama un deseo por una cosa una persona lo que sea la perspectiva la posibilidad de que eso se cumpla de que ese encuentro o ese suceso que queremos que nos suceda se cumpla nos inflama. ¿Qué es eso? Eso no podemos dejar esa experiencia tan extraordinaria humana sin investigar. menos si uno está haciendo cine después tiene que dirigir un actor o una actriz. Yo pienso que intuitivamente nuestro cuerpo sabe que el tiempo hay un único tiempo y es el presente y que el cuerpo es muy no se engaña con eso. Uno podemos nosotros la línea de tiempo o esto o lo que sea pero el cuerpo es muy sabe que el tiempo es el tiempo presente y que en el tiempo presente están abigarrados todos los tiempos está el recuerdo está el deseo del futuro la esperanza lo que sea que nos proyecte para el futuro y ahí estamos atrapados en esa atrapados y no en ese cuerpo consciente de esa complejidad que de puertas afuera digamos del cuerpo hemos decidido que sea una línea que se relaciona o por lo menos yo la relaciono con la visión entonces este sistema para mí un poco más próximo a la intuición del tiempo presente abigarrado del cuerpo sería una imagen del tiempo basada en el sonido el sonido se desplaza uniformemente en todas direcciones y entonces un objeto que vibra o cualquier cosa que emite sonido emite ondas en todas direcciones y entonces inmediatamente uno tiene que pensar en un volumen en una idea de volumen y esta sería la diferencia si en una línea los acontecimientos se organizan unos detrás de otros como puntos y la relación causa consecuencias empieza a volver tan única y tan invariable en un si en vez de esos puntos de estar organizados en una línea y en un plano pensamos que todos esos puntos están en suspensión como están las pequeñas partículas de cualquier cosa en suspensión partículas de células de personas porque han visto el asco que son las piletas de natación que todo flota ahí si todas esas pequeñas partículas que están en la pileta en esta piscina fueran eventos la posibilidad de que eso se organice en una línea es bastante arbitraria se nota bastante arbitraria y es posible imaginar otro orden ¿no? otro orden de los eventos una forma más compleja de manejar la causa consecuencia a mí esto es lo que me sirve para para escribir la línea no voy a decir que no me sirve pero la línea rápidamente me pone en un esquema del que dudo muchísimo sobre todo porque no me permite ver no tanto porque la línea sea una mentira sino porque tanto nos hemos acostumbrado a eso y yo me he creado en esta cultura me he acostumbrado a eso que este esquema me permite imaginar las cosas en otro otra posibilidad de organización de los eventos y también otras ideas que permite este volumen donde puedo disolver las cosas como por ejemplo cualquier vamos a empezar con algo concreto para que no para que se entienda mejor si yo disuelvo una lapicera yo tengo una lapicera por acá si yo disuelvo esta lapicera disuelvo no estoy diciendo disolviendo volviendo el agua ¿no? pero si los atributos de esta lapicera al entrar en este cubo se separaran y quedase el brillo por un lado el peso por el otro el sonido la temperatura el color la función la tinta en fin todas las cosas los movimientos posibles a los que una persona o naturalmente les da a una lapicera si todo esto quedase disuelto en esta separado en este cubo podría referirme a la lapicera sin necesidad de verla solamente mencionando algunos de sus atributos y esto para construir una escena es muy útil por ejemplo en una sucesión inevitable que es una película porque una película va de un frame del primer cuadro al último uno detrás del otro uno detrás del otro cumpliendo esta invención nuestra de la línea de tiempo podría parecer un sonido de la lapicera podría parecer el título la lapicera de Dios para que convoque más gente y este en la primera escena veo un brillo como escuché la palabra lapicera me suena en la segunda hay un sonido algo pasa no sé qué sé yo cae la lapicera y hace un sonido claro lapicera brillo y este elemento puede aparecer sucesivamente en muchas escenas y lo voy a tener presente en mi mente sin necesidad de verlo con todos sus atributos bueno esto este esquema es el que yo me inventé para sustraerme un poco lo que puedo por momentos y por por algunos segundos poder pensar sacudirme de la línea de tiempo y pensar los acontecimientos de otra manera pero hay muchas experiencias nuestras digamos cómo saber cómo inventarse las herramientas tiene también que ver con esto hay muchas experiencias para esto primero para para qué para qué hay que ver de nuevo para qué hay que ver frescamente para qué necesitamos esa frescura esa espontaneidad en la observación de las cosas porque el orden en que las cosas funcionan es arbitrario pero tanto nos hemos acostumbrado a eso que ahora parece imposible no imaginar que es natural y hay muchas cosas como estas de que algunos comen de la basura otros comen en la mesa que a las que nos hemos ido acostumbrando y no nos molesta cuando estamos en un restaurante en la calle ver que otro no digamos no vayan a creer que yo soy de las que me levanto y doy mi plato también me quedo sentada comiendo muy tranquilamente mientras otros puede estar revolviendo la basura es posible que exista un mundo donde eso fuese intolerable el que nosotros inventamos nos permite con mucha paciencia seguir comiendo el cine la literatura la escritura los padres cuando enseñan a sus hijos y todo lo que hacemos para expresarnos quizás nos permitiría revertir ese orden arbitrario y que hemos naturalizado esa idea cuando los economistas en realidad más los gobernantes los economistas que están en el gobierno que los economistas que están en las universidades hablan de la pobreza estructural a mí me aterra ese concepto de la pobreza estructural como si fuese imposible deshacernos de eso yo no creo sinceramente y estoy segura que muchos de ustedes piensan también que quizás es posible imaginarse un mundo sin la pobreza estructural y es posible imaginarse un mundo que nosotros podamos reorganizar de alguna manera con otras ideas con otras así como las ciudades de Italo Calvino con otros hilos pero es tan fuerte es tan fuerte como se impone las ideas que se vuelven hegemónicas de qué manera se imponen porque después se repiten en la escuela se repiten en los medios de comunicación se repiten en la universidad es tan fuerte como fluyen las ideas fuertes con las que se ha organizado la realidad que parece natural y un día pensamos y terminamos diciendo frases como lo de la pobreza estructural u otras más sencillas y más que usamos todos los días bueno este bueno pero esta gente vive acá vive en la calle o cosas con las que naturalizamos lo que no tiene tiene mil posibilidades de solución el cine y todo lo que hacemos quizás nos puede permitir sacudir esa arbitrariedad naturalizada normalizada de la realidad y permitirnos ver ah quizás esto una pequeña cosa que uno puede cambiar y yo pienso que ese esa es una posibilidad que tiene el cine entre muchísimas otras todas son necesarias pero esta de generar un contexto para que suceda una falla una falla de la percepción algo que nos permita una pequeña revelación es lo que a mí me mueve a hacer cine se imaginarán que fracaso al que estoy expuesta porque que difícil es lograr un segundo de revelación en 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 un mare magnum de no de cosas tan aprendidas pero no es una revelación que yo voy a revelarle al espectador una cosa porque yo soy muy piola y ya me di cuenta no sino yo construyo la película como un artificio plagado de mentiras y de cosas falsas para que ese ese proceso ese artificio quizás nos dé la oportunidad mientras lo hago yo y ustedes mientras ustedes lo perciben ver algo que rompa esa arbitraria que rompa esa naturalización de lo real y nos permita dispiar algo hay experiencias como ah eso iba a decir antes y no lo dije hay experiencias como cuando uno se olvida una palabra esta para mí es bien bien clara cuando uno se olvida una palabra y la palabra cualquier palabra supongamos que me olvido la palabra teléfono y entonces yo si pasame bueno haría así y ya todos dirían teléfono pero ese segundo donde yo no tengo la palabra en mi cabeza y alguien me la dice que son segundos menos milésimas de segundos la palabra se vuelve vacía no escuché dice teléfono no la palabra teléfono no nos dice nada es como es un continente vacío es esto y eso ese momento es donde uno tiene una percepción muy clara de la arbitrariedad del lenguaje y dice Dios mío nos comunicamos y cosas tan complejas con rueditos que nada tienen que ver con el referente esa maravilla esas pequeñas fallas yo le llamo falla donde te falló una palabra o cosas más tremendas como bueno se muere alguien y una sensación de vacío enorme una imposibilidad de imaginarse el mundo sin esa persona y una sensación de sin sentido o cualquier malas las malas noticias muy muy malas nos generan esa sensación de sin sentido son también los momentos donde uno dice esto no es tan así como lo vemos no es tan normal todo esto que hemos inventado no es tan normal toda esta gente viviendo en este planeta una gran proporción trabajando horas y horas para tener dos semanas de vacaciones esto no puede ser la vida pero por suerte se nos pasa y el otro día vamos a trabajar pero como es necesario como es muy raro lo que nos pasa es muy extraño esta conciencia estos animales con conciencia que somos y estamos en este planeta necesitamos y para eso inventamos lenguaje las películas los libros y todo cada tanto sacudirnos un poco y entender que y enfrentarnos a esa a esa situación enfrentándose a esa situación que es la existencia entonces para hacer cine es necesario inventarse algunas herramientas de esta calaña no importa si esto es verdad o mentira y eso es lo fascinante y eso es el cine no importa si lo que dice el cine es verdad o mentira importa que el artificio esté organizado de tal manera que permita las condiciones de percepción de enrarecimiento de la percepción que nos permita percibir algo una idea ver alguna por un segundo algo que nos devuelva la autoría sobre la realidad que nos devuelva el sentido de que esto que hemos organizado es de nuestra autoría y lo podemos cambiar si queremos esto me refiero al mundo a la realidad y esa es la cosa ¿y qué hora es? son las 8 ah, una hora está bien entonces si alguien tuviera una pregunta y nos sacara de este momento de vacío ¿se la escucha ella? ahí viene un micrófono buenas noches me llamo Marta y me dedico al teatro y soy profesora de interpretación bueno primero enhorabuena gracias no suelo tener ídolos tampoco no soy idólatra pero soy tucumana ah, muy bien los tucumanos tienen ídolos los tucumanos entonces hay esto que claro yo quería explicar y preguntarte y no sabía cómo hacer formular la pregunta y me lo has respondido todo porque a mí en tus películas una de las cosas que me encanta es el agua y otra cosa que me encanta es que cómo no me di cuenta yo cuando lo he visto siempre en Tucumán de aquellas cosas que no por ejemplo lo de la piscina lo de las chicas que siempre trabajaron en nuestras casas la relación que se crea con cada una de ellas exacto que te quedas a comer llévate un poco de pan bueno esas cosas entonces en medio de todo eso hay otra maravilla que haces no sé cómo decirle todo esto sin parecer una pelota pero no suelo echar muchos piropos yo es verdad bien otra cosa que me encanta y ahí es donde me pierdo ya qué manera tan efectiva por decir algo y maravillosa de dirigir a los actores tus resultados son increíbles por ejemplo Graciela Borges una cosa María Vane son mujeres a las que yo he visto siempre y hay otra parte de ellas que es como esto mismo que haces con el agua es donde está su verdad su punto tan fantástico bueno eso era mi pregunta y mira yo sé que hace poco hice una reunión con las actrices porque yo les tengo terror a los actores porque me parece que los actores han decidido estar en la senda donde todos hemos decidido no estar que es en ser otros todo el tiempo trabajar de ser otros una cosa que es fascinante cuando uno la escucha pero que es aterradora me imagino yo de ejercitar los actores cada uno tiene su sistema y su cosa y el casting cuando uno hace un casting con los actores para lo que sirve no es para ver el talento de los actores sino para esperen que le estoy dando este microfonito sino es para para saber si uno puede hablar con esos actores yo he hecho casting actores buenísimos y me he dado cuenta que no tenía yo habilidad para transmitirle algo a esa persona entonces uno hace el casting para saber qué posibilidad de relación qué hilos se pueden establecer ahí y no para medir el talento de uno o de otro que mucha gente cree que es para eso lo que lo que quería decirte es que lo que nosotros hacemos en complicidad los actores y yo digamos en estas películas tiene es como decirte profundamente falso si si uno desprecia eso si digamos si despreciamos lo falso y andamos en busca de la verdad sonaste porque la verdad es es eso es una cosa muy peligrosa es una una arbitrariedad que se ha impuesto sobre las otras y esa es la verdad bueno ojo esto cada quien podemos tener nuestra idea sobre la verdad porque si no voy a parecer que hay una sola cosa pero me da la impresión a mí que la verdad es eso y si y hay cineastas que tienen otra posición otra manera de organizarse y piensan cuando explican lo que hacen dicen que van en busca de la verdad y no sé bien a qué se refieren con eso pero a mí no me sirve en absoluto si hubiese algo verdadero en el cine yo me hubiera ido porque 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 es aterrador sino lo extraordinario que tiene es justamente y aparte la la el alivio de saber que todo es mentira por eso cuando alguien me dice ay pero esta película esta no sé qué es verdad pero cuando salís del cine estás vivo podés haber visto lo que hayas visto uno sufre yo hay películas que también no veo porque me hacen sufrir y digo para qué pero digo una cosa buena que tiene el cine el teatro y todas estas invenciones que hemos hecho es que no es que imitan la verdad pero no lo son y entonces eso es un alivio enorme y todos estamos más tranquilos este la sangre es tomate o cualquier otra cosa el muerto se levanta el que parecía alto es petizo y está encima de algo y todo eso es la potencia enorme de lo que ofrece el cine no sé si no si sé que más o menos te respondí pero exactamente sí no porque hay gente que dice la verdad la verdad pero cuánta verdad es un efecto de verdad pero el cine lo que tiene de bueno es que es todo mentira este y el teatro sí todo todo lo que hacemos de ese estilo digamos sí qué tal para que ahí te traen el micrófono sí hola quería preguntarte a la hora de desnaturalizar una escena cuando estás escribiendo y tal como el ejemplo que ponías de la lapicera que se descomponía en sus partes y tal y cual ¿tienes alguna técnica o técnicas para digamos para producir esa desnaturalización como omitir partes o hay algo que suelas hacer así que puedas contar sin develar tus secretos más valiosos no los secretos que tengo son pequeñas artimañas que perfectamente develables mira cuando en la ciénaga que yo no sabía nunca había estado en una filmación y no sabía nada no tenía ninguna certeza sobre cómo era yo haciendo cine hice una cosa que suena muy estúpido pero te digo para que veas las cosas que pueden ayudar y como en mi provincia y en la cultura del norte hay una fascinación con la tradición y con el paisaje y nuestras costumbres es que hay lugares donde se habla mucho de nuestras costumbres y nuestros paisajes y nuestro y todo lo nuestro y yo necesitaba sentirme muy aliviada de esa relación con lo nuestro para poder ver lo nuestro porque lo nuestro no era muy bueno y había que poder verlo para el rodaje me compré un montón de ropa muy de fibra muy de plástico casi te diría y esa esa sensación permanente de artificialidad me ayudó a completar todo lo que no sabía de cine a sentirme todo el tiempo en una ausencia del algodón y la y este pero bueno esa fue la primera porque no todavía y tenía mucho miedo que me que filmando en Salta me vuelva a tomar lo nuestro ¿no? esa 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 ese amor a lo propio que que es lo propio cultural de la región que está buenísimo pero no es tan maravilloso entonces eh y después eh digamos al momento de filmar eh como ya pasé por todo este proceso que es muy en la etapa de la escritura donde más digamos tengo que estar consciente de eso eh digamos ya ya hay un montón de herramientas que uno tiene para para correrse y sustraerse a a a a la naturalización de algo toda vez que por ejemplo eh por ejemplo una una artemaña podría ser eh cuando yo voy a filmar no trato de no tener una una idea previa de cómo voy a poner el encuadre pobre Rui se puede acordar perfectamente de esto porque si si uno uno puede tener una idea de 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 la película muy apenas pero si uno sabe demasiado con precisión de dibujo eh y con mucha antelación es posible es posible que haya algo que pase en el lugar que te lo pierdas y y vayas forzando todo en una dirección que es la tuya obviamente que uno preparó entonces hay ciertas cosas como el encuadre que yo prefiero que sucedan en el en el en el momento donde está todo ya junto como y hablar de escribir y hablar de escribir estas cosas me sirven por ejemplo tratar todo el tiempo de hacer un esfuerzo de de imaginar una relación causa-consecuencia que no sea la primera que uno se imagina porque la primera en general es la obvia este mira por ejemplo para un personaje el otro día hago un ejemplo también en la CAM que es si analizas las noticias es bien interesante porque aparecen inmediatamente estas esta forma de muy fuerte y con una ética muy concreta de organizar la causa-consecuencia el otro día veíamos este ejemplo que es una persona le falta algo ¿no? supongamos a una persona voy a dar un ejemplo de un chico que es una anécdota que contó un director de cine que cuyo barrio donde creció es una villa miseria él tenía 15 años y no tenía zapatillas era el mejor alumno de su escuela pero nunca había podido tener zapatillas lo del mejor alumno es un dato emocional nada más no tenía zapatillas él quería tener zapatillas porque medio quería irse a otros lugares del barrio donde ese detalle iba a ser muy mal visto unos amigos le propusieron ir a robar algo para poder comprar las zapatillas con esa plata en el camino pasaron cosas donde hubo disparos acá me parece que estoy mezclando dos hechos de este chico pero supongamos esto que en el camino a robar algo para comprar las zapatillas alguien es herido porque estos con los que van a robar tienen un arma alguna cosa alguien es herido cuando cuando estos chicos sean atrapados van a ser juzgados por haber herido o matado a alguien ahora que reflexión va a ser la sociedad de que este chico el mejor alumno de su clase tenía 15 años y no tenía zapatillas digamos como es la causa consecuencia donde donde el abogado por supuesto de la persona herida va a organizar los hechos de esta manera esta gente entró con un arma y lastimó y dio a alguien que sea condenado por eso pero esa sociedad que va a condenar a ese muchacho que de que tendríamos que hacer con lo que pasó antes y van a decir bueno pero así vamos a justificar no importa analicemos ese hecho había alguien que no tenía nada y no tenía ninguna posibilidad de llegar a esa otra cosa pero si bueno porque no se buscó un trabajo anda a buscar un trabajo en la villa a los 15 años entonces todo el tiempo a la primera posibilidad de organización de los acontecimientos hay que intentar otras inversiones vos me dirás bueno pero todo vuelve a estar en una línea algunas cosas sí pero de otras te podés sustraer las cosas que pasan simultáneamente las emociones que son simultáneas y que podían ir a organizarse de una manera u otra por ejemplo para escribir te doy otro ejemplo para lo que puede servir digamos que me sirve a mí para no hacer una obviedad por ejemplo una escena de la niña santa que hablaban los hermanos de la infancia estaban en una habitación en un hotel yo podría haber puesto cualquier sonido de un hotel exterior de esa habitación para marcar para generar el ambiente de esa escena pero hay un sonido que a mí por lo menos me remite rápidamente a la infancia que es ese sonido de los patios de las escuelas y puse ese sonido y ese sonido le da como a la escena emocionalmente un peso una 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 te hace como un efecto de pasado digamos y por qué por qué poner digamos qué relación de contiguidad hay entre ese diálogo de hermanos que hablan sobre la infancia y ese sonido digamos qué contiguidad espacial hay en esa situación no hay ninguna pero cuando uno está en la infancia es posible que toda la infancia esté en uno cuando uno habla de la infancia digamos con ese esquema me manejo yo y eso me permite pensar en en formas de organizar el sonido de organizar la la incluso los gestos para y no caer supone que yo lo organizara con ideas psicológicas medio berretas medio dice psicología que manejamos todo que es como una explicación que nos dieron de los traumas y ya intentaría una organización causa consecuencia una lógica de cómo la psicología ha abordado determinadas situaciones para organizar los eventos así todo el tiempo tenés que estar sustrayéndote y tratando de observar las cosas y encontrar nuevas relaciones para generar nuevos pensamientos en uno mismo y en los digamos el efecto que puede hacer la película sobre los otros a mí me parece que cualquier recurso que no sea torturar a una persona es necesario o es legítimo para digamos romper esa idea de que la realidad no nos pertenece no es nuestra no es nuestra autoría entendés que la realidad es como una cosa que sucede objetivamente fuera de nosotros porque con esa idea que es una idea política muy vigente de que nada podemos hacer sobre la realidad es así digamos esa impotencia política en la que estamos sumergidos muy fuertemente y hace décadas es algo es una fuerza que tenemos que volver a tener ¿no? ¿alguna pregunta más? a ver cuando ya estoy escribiendo el guión trato de ir escena tras escena y me resulta muy difícil empezar en otro orden que no sea de principio a fin pero pero cuando antes de tener el guión las cosas que uno va anotando que quizás después van a ser parte del guión aparecen un día escuchás una cosa anotás un diálogo que te pareció gracioso y que por algún motivo lo anotás al lado anotás otra nota de otra cosa que viste y en un día tenés un montón de cosas escritas y las ves y hay algunas que están muy relacionadas y después se organizan en el guión con otra con otro orden este ¿alguna de diferente manera de la realización de un film de autor digamos tuyo o basarte en un texto previo como en el caso de Samar en realidad no es muy distinto sería tan distinto como tener la oportunidad mientras uno escribe de conversar con otro en este caso es un otro que está muerto pero que dejó eso escrito el cómo opera yo tenía muchos preconceptos acerca de la inutilidad de pasar de la literatura al cine me parecía que era una cosa estúpida que para qué si ya existía el libro hacer una película porque no había vivido la experiencia de lo que me pasó con Sama que es leer una novela y terminar de leer la novela y sentir una euforia de la cual la única manera de salir es con otro acto creativo no digo de la misma magnitud porque la novela es extraordinariamente llena de muchas más líneas narrativas y más conceptos pero de una magnitud igual a la euforia que uno siente y entonces ¿qué es lo que uno pasa de la novela al cine? porque uno puede ver Sama y va a ver un montón de eventos que un poco le suenan a lo que dice el libro un poco o mucho pero lo que uno traslada al cine es lo que la novela le hizo a uno es como yo siempre doy ejemplos con la enfermedad con el veneno porque me suenan que son procesos que se parecen y sinceramente creo que se parecen profundamente cuando uno toma un veneno un veneno un remedio también cuando uno toma un veneno queda en un estado digamos hay una transformación del organismo de uno frente a esa cosa esa sustancia una reacción y cuando uno está en esa situación hay que tomar un antídoto de alguna manera la situación una obra de la magnitud de Sama lo que le hace a una persona es tan brutal que después es necesario un antídoto y en mi caso fue hacer la película y lo digo de esta manera porque no es que estoy tratando de negar que existen un montón de procesos muy precisos de decir todo este texto que es un soliloquio no lo voy a hacer con una voz en off lo voy a hacer de otra manera voy a poner las cosas que dice Sama en bocas de otro voy a poner muchas veces a Sama sin hablar y que las voces que se escuchan son de los otros para que en el fondo nos quede una sensación de que vimos vimos un pensamiento de Sama más que las voces de los otros digamos después muchísimos artilugios para llevar a cabo ese antídoto pero digo la experiencia humana es así por lo menos es la manera que mejor se me ocurre de explicarla después hay gente que cree que dice tal novela es una película yo estoy segura que es malísima las novelas de las que se dicen eso son malísimas porque muchas veces ese comentario se dice porque la película el libro que se leyó está lleno de acontecimientos que generan una idea de trama pero la trama es un aspecto insignificante en una película alguna gente cree otra cosa yo les digo lo que yo pienso para mí la trama es una forma de organizar una excusa para organizar otros eventos de una complejidad muchísimo mayor y más interesante con la trama no se organiza la inmersión yo con la trama puedo armar una superficie plana pero no puedo organizar no puedo generar un proceso de inmersión usted me dirá pero hay otros directores que sí es posible seguro pero yo no lo puedo hacer así para mí la trama es una excusa para lo otro y entonces cuando dicen no tal libro se puede hacer una película ¿qué se puede hacer? se puede contar los acontecimientos que cuenta el libro pero un libro es escritura la forma en que está escrito Sama les digo porque si tienen curiosidad por favor le danlo porque por suerte hablan español y no van a leer la traducción la forma en que está escrito Sama te obliga a un proceso intelectual de remolino que es el remolino muy famoso que se menciona al principio de la novela es el proceso al que te obliga todo el tiempo y llega un momento en que uno está en un estado muy particular con esa novela después está el tema de que despreciamos un aspecto de sonido que tiene un libro que es un libro al ser leído genera en nosotros un sonido que no está tan lejos del cine una cosa es el papel y la letra y la distancia con el cine que es imagen y sonido y otra cosa es cuando uno lee un libro que ya en uno es imágenes y es sonido entonces no es esa traslación no es la traslación de eso a la película es la traslación de lo que pasó en uno a la película ya van a ver muchas veces cuando se habla de cine y literatura dicen es imposible llevar por supuesto que es imposible oye alguien un periodista me decía es como bailar la arquitectura que no sé quién había dicho Zappa no se puede bailar la arquitectura es como son dos medios absolutamente distintos pero no es tan distinto lo que pasó en el cuerpo de uno en la lectura ¿no? y en ese sentido hacer Zama basado en una novela o construir o construir los propios guiones finalmente son imágenes y sonidos que uno ha percibido y uno reorganiza de alguna manera la novela finalmente te llevó a esa situación Hola has dicho antes bueno muchísimas gracias por todo lo que estás virtiendo que es una maravilla has dicho algo antes que para o sea que en un casting tú valoras la capacidad de comunicarte con los actores básicamente de que haya comunicación de que fluya eso me imagino que significa que a lo mejor entre el guión original y el producto final hay una evolución ¿no? o sea sí una transformación seguro claro esa era mi cuestión si hay mucha distancia y si recoges la aportación de los actores de los actores sí la verdad que hay un proceso que es fascinante porque uno va con el guión y poco a poco en cada decisión que se va tomando convocás a los actores tales actores y la película empieza a tener una digamos pasan de ser unos papeles a ser unas personas que emiten unos sonidos que tienen que ver con eso que uno ha escrito entonces la transformación en el proceso de construcción de una película uno casi lo primero que hace es a veces buscar los lugares donde va a filmar pero en general lo primero que uno hace es buscar a los actores y en cada una de esas cosas que uno encuentra para la película la película se transforma y de las 1500 posibilidades que tenía la película de materializarse empiezan a achicarse también es bastante produce bastante desesperación de todas las imágenes posibles de Sama Jiménez Cacho empieza a ser la imagen de Sama yo agradezco porque es como mejora muchísimo la imagen que yo misma tenía de Sama y en ese aporte en ese aporte en esa transformación de de esa materialización de la película todo el tiempo la película empieza a ser otra cosa y cuando te dicen la película que filmaste es la película que habías pensado es tan difícil de contestar esa película porque ya ni te acordás cómo era la película hay algunas cosas muy concretas y unos sustratos que uno sostiene y que conoce bien porque si no es imposible llevar a cabo todo el proceso pero pero hay una si yo trato de de recordar cómo era la imagen que yo tenía de Sama de los acontecimientos antes de 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 haber pasado por todo eso es muy difícil me acuerdo de algunas cosas que quería que las gallinas tuvieran pelucas que eso era carísimo y no se pudo hacer no pelucas de personas sino pelucas de gallinas para que parezcan otras cosas y claro no se pudo hacer unos cuernos que quería ponerle una vaca pero no me puedo no me puedo acordar cosas más importantes es muy difícil afortunadamente porque todo va aportando un montón de cosas que van transformando y enriqueciendo la mirada de una sola persona Hola yo tenía un par de un par de preguntas relacionadas un poco con lo mismo mi pregunta pero que se aleja un poco del tema creo que la relación con la productora del deseo es frecuente en tres películas y quería como un poco saber como se produce y un poco nos conocimos con el deseo con Pedro Almodóvar nos conocimos porque yo me enteré por un amigo que un amigo de él me contó que le gustaba mucho la película y que quizás le interesaría producir la siguiente y lo peor que puede hacer una persona es decir eso porque el director ya que escuchar eso inmediatamente va a ir a buscar a esa persona cuando quiera hacer una película y bueno y ahí nos contactamos y empezó la relación que ha durado 13 años ya y la siguiente pregunta era un poco cuál es la relación que ves entre o si ves alguna relación entre tu cine y el suyo y cómo te relacionas tú como espectadora con su cine mira a mí me pasó que yo cuando era adolescente las comedias que estaban de moda que llegaban al cine en Salta eran las de Mel Brooks y yo iba con mis hermanos y con mis amigos y no me divertían o sea yo sabía que eran comedias veía que todos se reían pero a mí particularmente no me hacía mucha gracia viste cuando te reís porque los demás se ríen pero no entendés de qué se ríen y no me hacía gracia me parecían chistes tontos qué sé yo y la primera vez que yo me acuerdo que me reía a carcajada fue con con las películas de de Almodóvar porque había algo familiar había una ironía una ternura en lo espantoso me chuslan prea averiguar a mi abuela la que cosía este entonces fue tan familiar ciertos ciertas cosas bueno él tiene mucha referencia con sus hermanas y su madre y bueno y pertenecemos todas mis familias de España entonces evidentemente había como unas este unos sustratos ahí compartidos y eso para mí fue como muy revelador y aparte que fue como la primera vez que yo sentí que el material de lo que me rodeaba también podía ser una película o sea vi con lo que él construía y sentí que también estaba a la vuelta mío eso como me dirigió mi mirada hacia lo que me rodeaba y entonces nada para mí fue fundamental no tenemos una relación de vernos todo nada no tenemos una relación de frecuencia tenemos una relación este muy este de desde que yo vivo allá y él vive acá pero no puedo ni un día de mi vida olvidarme el aporte que fue el descubrimiento que fue para mí el cine de él sobre todo eso como todo el otro cine me hacía mirar para otros lados en cambio el de él me llevó como a mirar mi propia familia yo quería preguntarte cómo te enfrentaste esos primeros pitchings en los que se pide una trama clásica aristotélico cómo hiciste y cuánto tuviste que mentir para poder conseguir los primeros fondos no mentí lo peor es que no mentí y la mayor parte del tiempo me fue mal y cuando mentí dije una estupidez hay una cosa que por ahí a las personas que no saben que la gente cuando tiene que hacer una película ahora hay como unos procesos por lo que se llama pichear la película en donde uno tiene que contar o también no sé qué cosa mit como uno si no sabe decir en una frase una sentencia este su película es como hay que hay un gran problema y este por ejemplo no se piensa en cuántas películas entrarían en una joven se enamora de un hombre luego de muchas idas y venidas finalmente sucede el amor hay 14 millones de películas que podrían bueno hay es un fenómeno muy de ahora que es pichear las películas que les piden a los estudiantes a los nuevos directores que que digan en una sentencia que es su película y eso es imposible es realmente imposible o sea es posible pero obviamente es inútil porque que de qué me sirve que me digan en una sentencia una película si justamente una película se hace porque hay una complejidad que supera mucho a una sentencia y entonces cuando yo me acuerdo la única la única vez que pasé vergüenza porque ya no sabía qué hacer y entonces dije cualquier cosa fue en Sundance con la ciénaga que me preguntaron que resuma la película en una frase y yo empecé y claro ya iba por como la cuarta frase y no lograba y me di cuenta que no no era ese y dice bueno como si fuese su película el encuentro entre dos películas y yo dije una idiotez que pareció jajaja pero era una idiotez yo dije bueno como el jardín de los finse contini y bajos instintos que es digamos una tontera hay muchas tonteras a la que empujan al humano que quiere hacer cine y te pueden hasta desviar del camino cuando en ese mismo festival yo había ganado un premio con el cual empecé pude filmar la cena teníamos una cosa que era como unas recomendaciones que nos hacía el jurado que ya nos había dado el premio o sea nos habían dado un premio pero nos iban a hacer unas recomendaciones naturalmente para que yo que digamos los que éramos primera vez directores como pensáramos o revisáramos sobre nuestras películas y me dijeron algo que yo pensé puede ser que tenga razón pero 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 este pero no pero no pero no pero no podía seguir ese consejo y el consejo me dijo bueno tu película en la escena se trata sobre una alcohólica sería mejor que el accidente desde el principio esté al final digamos y ahí me di cuenta que me habían dado un premio por un malentendido que en realidad habían entendido o este señor había entendido mal la película y entonces yo dije este premio ya agarro ese cheque y salgo corriendo porque en cuanto en cuanto este hable dos palabras más me lo quitan este y es medio así es ahora es más difícil creo que cuando yo empecé porque ahora hay muchos labs y cosas y consultores y sistemas por los que pasa la gente que va a hacer una película en Europa hay muchos y hay muchos latinos que se pasan meses viajando por Europa con la excusa de que están picheando la película aquí y allá y y es inevitable que uno termine en un proceso de tratar de seducir al que tiene la plata y diciendo alguna tontera solamente a efectos de que le den ese dinero y después no es tan fácil no es fácil sustraerse a esa concesión porque después el que pone la plata sobre todo si pone mucha dice che y lo que me dijiste que ibas a hacer ¿dónde está? ¿entendés? no se puede mentir tanto es difícil por eso digamos por eso para ser Sama yo no conseguí una persona que ponga toda la plata tuvimos que con los productores con los chicos de Rey buscar un montón de productores si ves los títulos de Sama en los festivales se ríen porque parece un chiste hay logos y logos y logos parece que la película no va a empezar nunca pero es que ya es difícil que pase eso y la ¿entendés? no podés ir a engañar a nadie tenés que juntarte con las personas que les podés contar lo que querés hacer y van a estar de acuerdo bueno no tiene que ver con lo que me preguntaste perdón te iba a hacer una pregunta sobre lo primero que dijiste ven un poco lento cuando hablaste de las películas intelectuales y no intelectuales me da la sensación que justamente la diferencia no es el intelecto sino la humanidad la intención detrás del que hace la película ¿no? un poco como comparar a Vargas Llosa con Saramago me parece sí no quisiera que se escuche que dije sí lo que sí yo pienso que es posible yo siento que el esfuerzo que yo hago cuando hago una película tiene un montón de componentes humanos que por ahí cuando se hace una película muy industrial no necesitan porque es un esquema más industrial pero pero tampoco porque hay muchas películas industrias Kubrick filmaba en un esquema de película industrial y es digamos la humanidad que hay detrás de ese tipo es enorme o Cronenberg entonces es medio difícil generalizarlo ¿no? pero pero es sobre todo porque es es una manera bastarda de denostar la película y también de denostar el pensamiento como si lo ah no Pretty Woman es emoción pura emoción 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 Richard Gere emoción Julia Robert y tu película y no intelectualidad frío y es realmente irritante yo llevo un momento que un momento en una situación de prensa que que ya uno empieza a quedar mal porque porque primero es desconocer o atribuirle emociones a sencillamente un discurso hegemónico atribuirle naturalidad pero esto es pero si no sé ni tampoco me animaría a decir que detrás de una película de autor siempre hay un ser humano hay cada porquería de persona pero digamos pero si hay un esquema de pensamiento como en la otra también hola yo quería preguntarte de este plano sonoro por lo que has dicho sí que hay ciertas cosas que preparas desde guión pero una pregunta es si sobre todo lo haces ya con la peli editada y otra pregunta es qué tanto reescribes o sea como las ideas que quieres transmitir con la atmósfera sonora de las películas y qué tanto reescribes con el editor de tus pelis con el editor de montaje con el editor no escribo nada por supuesto que buscamos cosas y Sama por ejemplo es una película que tuvo muchas instancias de edición porque este fuimos buscando y no encontrando encontrando y perdiendo y dimos muchas vueltas pero no puedo decirte que sería muy falsa decir que la película aparece en el montaje digamos el montaje es una instancia que tienes que tener mucha paciencia y mucho cuidado porque uno tira muchas veces cosas que después tenés que volver a incorporar y ahí se vuelve lo más difícil pero eso con respecto al editor la edición para mí es un proceso donde hay directores que dicen y la película aparece en el montaje yo no creo eso para nada yo creo que a veces el montaje es un proceso durísimo hasta que encontrás el ritmo y la cosa que con Sama nos pasó claramente en las otras películas fue menos intenso pero en mi caso y por cómo construyo yo las cosas la película está en el guión y quizás no tanto en el guión sino en las notas yo no pongo las notas en el guión porque es un plomo sino el que tiene que leer tiene que leer 200 páginas de cosas que no le sirven para efectos de decir voy a invertir o no en esta película entonces el guión lo hago de la manera clásica y después mis notas son mis notas y respecto al sonido el sonido no es algo que se hace en la postproducción en la postproducción materializas ideas que por lo menos en el caso de las películas que yo he hecho que ya las tenés plasmadas desde el principio el otro día le daba el ejemplo a los chicos y bueno a menudo lo cuento del comienzo de la ciénaga en el comienzo de la ciénaga y no podría haber existido si con el editor con Guido no hubiéramos sabido ya qué queríamos un poco hacer para esa escena y hubiéramos encontrado las hubiéramos hecho el piso de la pileta ese piso no existía para que las las reposeras vibren todo eso lo sabíamos con anticipación si no no le decís a la productora che ojo que hay que guardar plata para hacer esto o necesitamos no hacer otra cosa para hacer este piso porque es importante o necesitamos encontrar reposeras de metal porque es necesario para este sonido si vos todas las decisiones las tomás al final porque ponele ponele que hubiéramos hecho con las reposeras que más con las que existían en esa casa que eran de plástico y la cosa era de pasto a la vuelta de la pileta ¿cómo haces el sonido? tenés que poner música o algo raro si querés desnaturalizar el comienzo de la película tenés que o por ejemplo muchas veces en una habitación por ejemplo creo que en la cínaga también buscamos un modelo de heladera viejo que justificara que en la cocina en una de las cocinas el motor de la heladera hacía un ruido particular que uno reconocía que estaba cerca de esa heladera de esa habitación o que por ejemplo que las camas eran con elásticos metálicos cosa que cualquier situación un poco sexual de cama fuese un ruidaje que impidiera casi esa situación bueno nada como decisiones que si no las pensás antes no las podés poner después porque se te ocurrió ¿entendés? hay muchas cosas de sonido que que funcionan si están pensadas desde antes o si querés poner una lámpara de caireles en un ambiente y toda vez que los personajes estén ahí vos podés usar o pasen por ahí podés usar ese sonido solo para señalar la proximidad con ese lugar pero no podés agregar el sonido de caireles si no tenés la lámpara bueno y después que cuando tenés bastante claro o más claro qué es lo que vas a hacer a nivel sonido filmás menos y eso todo lo que sea barato viene bien filmás menos porque igual yo filmo tan lento que filmar menos es nada pero si encima filmara mucho no podría ni terminar las películas Rui podés dar fe que hacíamos cinco planos por día a veces menos en Sama este así que bueno alguna pregunta ¿y en estas cuatro experiencias en el rodaje hubo una estructura que hizo la función o no siempre no si 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 experiencias de qué de la técnica de que iba a ser rodaje en este día me imagino de actualizar el contenido de la serie de ese proyecto de la verdad sí no entiendo si yo tentaba a comenzar con el propio brilón pero no antes de algunas partes de la rodaje de yo de para mí el proceso de cuestionamiento y de qué sé yo es digamos el guión es la cristalización de ese proceso y durante el rodaje es muy peligroso para este tipo de películas hacerte la inspirada y la que hay tuve una idea genial hoy porque desequilibras toda una cosa que ya tenés muy armada otras películas que trabajan con 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 improvisación tienen otros recursos pero yo llego a improvisar y hay veces que necesito que en tal escena se digan dos palabras para que en la otra escena se vuelva a decir esas dos palabras si yo no puedo hacer esas repeticiones y qué sé yo me empiezan a dejar de funcionar cosas ya vas a ver en Zama la cantidad de frases repetidas que hay si yo dejo eso librado a la improvisación no puedo después generar un cierto efecto que se produce con la repetición de las palabras improvisar y hay como una una idea que también es muy afina a los jóvenes cuando empiezan a hacer cine que es yo no yo no escribo guión yo voy con mis ideas yo filmo lo que pasa yo estoy muy bueno está bien podés ser un genio pero podés ser un desastre absoluto eso digamos no todo el mundo es Rosalini que según dicen iba a filmar con dos hojitas yo sé perfectamente que el artificio como lo construyo yo y necesito de un nivel de detalle y de y de construcción muy grande y de respetar eso y en todo caso lo difícil de cómo yo filmo es cómo logro que gente que no son actores hagan lo que yo quiero que gente que no está entrenada para decir frases es ahí donde me tengo que poner creativa cómo hago para que un chico diga una frase sin aprendérsela de memoria para que suene natural y bueno ese es lo difícil no sé si hay alguna otras veces soy mucho más alegre y jajaja pero pasa que vengo de mucha prensa muchas ya estoy medio si no voy a parecer una persona lánguida y buena ¿alguna pregunta? muchas gracias no, gracias a ustedes no, gracias a ustedes